Esto es San Francisco, estamos en un ferry, y vamos para Sausalito. El agua es divina. Rumpurío. Es el barco, hay un puente. Cruza de una isla a la otra. Por allá atrás está el Alcatraz. ¿Dónde estamos? Allá vive gente que usted no lo crea. Hay casas encima de las otras. Y para allá vamos. No. No. No.